Dile a tu mamá que yo estoy puesta pa' esa escena Que el catolicismo solo cabe en esta gran esfera Que los prejuicios se envenenan Que aunque no quiera eres mi nena Que la vida va volando y yo lo siento poco Que yo te voy a seguir besando aunque me tire coco Que ya no estoy tan loca Aunque vivo en el espacio un poco Aunque vivo en el espacio un poco Mi linda Cuba prende bien la luz Yo no soy un lucifer, tú no eres ningún musivo Me saliste medio tóxica igual te quiero Nunca saludas pero siempre vas ahí primero Yo le quedo a tu hija como anillo al dedo Pero tranquila, los homofóbicos se van al cielo Por no darte por vencida te mereces un aplauso Chequea tu caso y dame espacio Mis dedos en su piel de espacio Tú la bienvenida en esta casa Yo no sé lo que te pasa Que no eres de esta raza o qué Eh, eh, eh Dile a tu mamá que yo estoy puesta pa' esa escena Que el catolicismo solo cabe en esta gran esfera Que los prejuicios se envenenan Que aunque no quieres eres mi nena Que la vida va volando y yo lo siento poco Que yo te voy a seguir besando aunque me tire coco Que ya no estoy tan loca Aunque vivo en el espacio un poco Dile que tenemos hasta una mascota Que tú cocinas y yo lavo ropa Que muy temprano pa' la barricota Que no tomas del pico sino de la copa Y que nos vamos en tremendas notas Cuéntale que no me gustan los Bugatti Pero tú igual me dices Tari Que no me deja aquí de party Y yo de veras te espero en la casa para hacer la escena Que yo te abrazo cuando te desvela Que a ti nunca te ha dado pena Y que me cela como una cuaima en Venezuela Como una cuaima en Venezuela Dile a tu mamá que yo estoy puesta pa' esa escena Que el catolicismo solo cabe en esta gran esfera Que los prejuicios se envenenan Que aunque no quieres eres mi nena Que la vida va volando y yo lo siento poco Que yo te voy a seguir besando aunque me tire coco Que ya no estoy tan loca Aunque vivo en el espacio un poco Aunque vivo en el espacio un poco Que yo te voy a seguir besando Que yo te voy a seguir besando Aunque vivo en el espacio un poco Aunque vivo en el espacio un poco Que yo te voy a seguir besando Que yo te voy a seguir besando Gracias por ver el video.